¿Sabías que? El Centro Artístico y Cultural de Huachineras se fundó a iniciativa del escultor México norteamericano Jesús Yestávila. Está ubicado en el municipio de Huachineras, en la Sierra Alta del Estado de Sonora, aproximadamente a 300 kilómetros de Hermosillo, sobre la carretera Muctezuma-Bavispe. Su edificación se realiza gracias a las aportaciones de la organización Huachinera Enterprise of Arts and Rural Traditions, con sede en los Estados Unidos y recursos del Ayuntamiento, Gobierno del Estado de Sonora y Gobierno Federal, dentro del programa 3x1 para migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social. Actualmente, la construcción del centro se encuentra en la cuarta de seis etapas y, al concluirse, constará de un museo y galería, talleres de dibujo, pintura, escultura, música y fotografía, además de biblioteca, cafetería y oficinas. El Instituto Sonorense de Cultura y el Centro Artístico y Cultural de Huachineras, en su preocupación por elevar la calidad de vida de la población de la Sierra Alta de Sonora y contribuir el enriquecimiento de su cultura y tradiciones, organizan el Festival Luna de Montaña, un espacio creado para difundir la creación artística y el turismo cultural en foros y plazas de Huachineras y Moctezuma, con la valiosa participación de los municipios Bavispe, Bacerac, Bacadehuachi, Guasabas, Nacorichico, Villa Hidalgo, Granados y Cumpas, quienes patrocinan las actividades culturales del Festival Luna de Montaña, apoyan el compromiso del Centro Artístico y Cultural de Huachineras y el Instituto Sonorense de Cultura con la sociedad y la difusión de la cultura. Los invitamos a disfrutar la cuarta edición del Festival Luna de Montaña, del 14 al 19 de octubre, con sede en el Centro Artístico y Cultural de Huachineras y foros alternos en Huachineras, en la Plaza Principal y la Universidad de la Sierra en Moctezuma, Sonora. ¡Gracias!